Damas y caballeros, bienvenidos al Momento Cívico Virtual de hoy, lunes 19 de julio del año 2021. Con el tema, Fundación de Guayaquil. El Momento Cívico de esta mañana está a cargo de los estudiantes del sexto año de básico paralelo C dirigido por la Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del segundo bachillerato paralelo B dirigido por el ingeniero Washington Pérez, bienvenidos. Guayaquil, lo ora a tus hombres y a tus mujeres, a tu historia, a tu encanto natural, a tu rebeldía, a tu ría, a tu bravura. Primero, cantemos solemnemente las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador. La Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del sexto año de básico paralelo B La Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del sexto año de básico paralelo B Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio y chinchas de coro, que amaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. La Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del sexto año de básico paralelo B La Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del sexto año de básico paralelo B La Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del sexto año de básico paralelo B La Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del sexto año de básico paralelo B La Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del sexto año de básico paralelo B La Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del sexto año de básico paralelo B La Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del sexto año de básico paralelo B La Máster Jessica Mendoza y los estudiantes del sexto año de básico paralelo B Con una herencia tan fuerte que nos ha permitido perseverar y renacer de las cenizas Superar los ataques de piratas y corsarios Guayaquil de nuestros amores Segundo Conferencia Fundación de Guayaquil Sustentada por el estudiante Jeffrey Rodríguez Bajaña Del segundo año de bachillerato paralelo B Dirigido por el ingeniero Washington Pérez Soy el estudiante Jeffrey Rodríguez Bajaña y les vengo a hablar sobre la fundación de Guayaquil El intento de fundación de la ciudad de Santiago se efectuó el 15 de agosto de 1534 Por Diego de Almagro, lo que hoy conocemos como Río Bamba El segundo asentamiento fue por Sebastián de Benalcázar a inicios de 1535 a orillas del río de Babaoyo Varias tribus llamadas Los Chonos atacaron a la población Los violentos ataques empezaron a inicios de 1536 Destruyeron el asentamiento y mataron a la mayor parte de pobladores A mediados del mismo año, Hernando de Zataeta traslada lo que queda del asentamiento a un sitio llamado Yagual En donde se afecta y simó el tercer asentamiento llamado Santiago de Culata A principios de 1537, la ciudad se fue deshabilitando a causa de tanta violencia con los lugareños Para lo cual se encomienda a Francisco de Orellana para pacificar la zona y buscar un nuevo asentamiento de la ciudad Se hace el cuarto asentamiento en la desembocadura del río Riyahuachi con el nombre de Santiago de Nueva de Castilla En reunión del consejo municipal en 1929 se organizó una investigación que permitiría definir la fecha en la que debía festejarse la fundación Modesto Chávez Franco determinó que no se podía definir una fecha exacta Es así que el cálvido porteño definió el 25 de julio de 1537 como fecha oficial de la fundación de Guayaquil y como fundador a Francisco de Orellana Gracias Guayaquil, cuna de poetas, navieros y cantores Guayaquil, perla del pacífico Tercero Interpretación musical Guayaquileño Madera de Guerrero A cargo del estudiante Jimmy García Coronel Del sexto año de básico Paralelo C Buenos días Mi nombre es Jimmy García Coronel del sexto C Les voy a entonar una canción llamada Guayaquileño Madera de Guerrero Un saludo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarto, valor de la semana, la honestidad, conferencia en inglés, a cargo del estudiante Adrián Chávez, del segundo año de bachillerato para el LLB, dirigido por su maestra de inglés, la licenciada Patricia Peñerrera. Good morning, my name is Adrián Chávez. I am going to talk about the value of honesty. First of all, honesty promotes authenticity. Honesty reflects wants on feelings and talks. Honesty certainly helps people in knowing who you really are. One must be honest in self-expression. Honesty removes fear from the heart. It makes a person courageous and confident. It certainly takes a huge amount of courage to speak the truth. Being honest is about being real with yourself and others about who you are, what you want and what you need, to live your most authentic life. Honesty promotes openness, empowers and enables us to develop consistence in how we present the truth. Without honesty, without honesty, without honesty, there is an accent of trust, if we are seen as being honest. Other sense that we have integrity and are trustful, fair, trustworthy and sincere. A major component for developing moral character is honesty, which helps in developing good attributes like kindness, discipline, trustfulness, moral integrity and more. Honesty improves relationships between people. It certainly helps in bringing people together. Most moodworthy, it fosters a connection between individual and other terrific. Advantage of honesty is the peace of mind. It certainly makes an individual. It certainly makes an individual feel free. An honest individual enjoys a light-headed feeling disease because he does not feel the stress and tension of Lineag, fondermore and honest person, does not have to deal with keeping secrets. All of this feels very relaxing. Thank you. Guayaquil, la cálida. Guayaquil, la cálida. La perla que ha sido fundada tantas veces. Nacida y vuelta a nacer a lo largo del tiempo. Quinto, valor de la semana. La honestidad. Conferencia en español. A cargo del estudiante Brandon Baño Duque, del segundo año de bachillerato paralelo B. Guayaquil, dirigido por el ingeniero Washington Pérez. La honestidad es considerada un pilar básico en nuestro día a día. Ser una persona honesta nos permite aumentar la confianza en nosotros mismos y nos llevará por el camino de lo que realmente es correcto. Dejándonos una conciencia siempre tranquila, dándonos esencia, dignidad y sinceridad. La honestidad es de lo más importante. Gracias. 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 Guayaquileña, dirigido por la máster Jessica Mendoza. Gracias. 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 squat tid't is Guayaquil ciudad abierta y metropolitana querida amable emprendedora digna y revolucionaria ciudad bella cantada por poetas y trovadores séptimo proclamación y posesión del nuevo consejo Consejo Estudiantil. Queremos anunciar que en días pasados se llevó a cabo las elecciones del Consejo Estudiantil 2020-2021, cumpliendo lo establecido en el artículo 11, literal D, de la LOE, que establece que las instituciones educativas fiscales deben elegir representantes al gobierno estudiantil. Dado este proceso eleccionario, los resultados son los siguientes. Presidente, el joven, Axel Isaac Alvarado Mosquera. Vicepresidente, Javier Emilio Ramos Castro. Secretaria, Natalia Valentina Alcibar Zacoto. Tesorero, Kevin Javier Morales Castillo. Vocales principales, Keila Pelagayo Morán. Y segundo vocal, Génesis Nicole Cantos. A continuación, un video que se ha preparado, mediante el cual los estudiantes toman posesión del cargo del Consejo Estudiantil. Veamos. En la ciudad de Guayaquil, siendo el 19 de julio, los miembros integrantes del Tribunal Electoral, presidido por el Dr. Danilo Vargas, procede a realizar la posesión de los miembros integrantes del Consejo Estudiantil del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Vortiz. De acuerdo a los reglamentos aprobados por el Consejo Ejecutivo de la institución, ejercerán sus respectivas funciones por el laxo de un año electivo. Firman, Tribunal Electoral, doctor Danilo Vargas, presidente. Máster Cecilia Alarcón, primer vocal. Ingeniero Luis Bajerizo, secretario del Tribunal Electoral. Máster Jessica Mendoza, segundo vocal. Licenciada Rosa Borja, tercer vocal. Señor Jean-Pierre Cedeño Bravo, representante de los estudiantes de sección matutina. Señorita Melanie Yances Montiel, representante de los estudiantes de sección testatina. Consejo Estudiantil de los 2021-2021. Señor Axel Isaac Alvarado Mosquera, presidente. Señor Javier Emilio Ramos Castro, vicepresidente. Señorita Natalia Valentina Alcibar-Zacoto, secretaria. Señor Kevin Morales Castillo, tesorero. Señorita Keila Ferragallo Morán, primer vocal principal. Señorita Génesis Cantos, millacrés, segundo vocal principal. Dado y firmado el 19 de julio del 2021. Saludos cordiales a toda la unidad educativa fiscal, teniendo Gortiz, de parte de quienes habla, Axel Alvarado. Agradezco a Dios por haberme permitido ser parte de este Consejo Estudiantil, ya que junto a ustedes lograremos llevar a cabo nuestro plan de trabajo. El mismo en que se basa en respetar las medidas de bioseguridad en relación a la pandemia que hoy en día vivimos. Mientras, en casa realizaremos actividades virtuales, como lo son la motivación estudiantil, la motivación artística y el periódico virtual. En este, se utilizará para que siempre estén informados sobre la realidad de nuestra institución, en la cual realizaremos mingas para un posible regreso a futuro de las clases presenciales. Compañeros, mentalicen siempre que a pesar de todas las adversidades, juntos siempre venceremos. Muchas gracias. Guayaquil, ciudad hermosa. De América, guirnalda. De la tierra bella esmeralda. Y de la mar, perla preciosa. Octavo, himno a Guayaquil. Libertad, libertad. Nadia», ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!